En el Rio de Janeiro, pues uno le pregunta a qué puerta tengo que ir, dónde tengo que reclamar mi equipaje y él va contestando. Y eso que parece muy elaborado, pues realmente ya es muy fácil de hacer. Esta es una plataforma, por ejemplo, en la que uno puede entrenar su propio robot para que haga algunas tareas, sea en Twitter, sea en Facebook, y empiece, digamos, a... se llama un robot asistente, entonces empieza a interactuar con uno. Eso también lo que nos va a llevar muy rápidamente es que cuando alguien le dé like a la foto de uno en Facebook o en Twitter, uno ya no sabe si fue la persona realmente o fue su robot, ahí vamos a tener algunos problemas. Y en algunos ambientes empezamos a decir, tenemos que empezar a decir, no, yo no soy un robot, pero también empiezan a darse casos como este. Este es el primer cyberbot del mundo. Es de alguna forma una combinación entre máquina y hombre. Es el primer cyberbot del mundo porque cuando él se iba a tomar su foto, y él es un británico, se iba a tomar la foto, el oficial que le iba a tomar la foto le dijo, no, pero quítese ese aparatico que tiene acá que es como una antenita, esa que estamos viendo. Y él le dijo, no, eso hace parte de mí. El problema que él tiene es que no ve los colores, es un artista plástico, no ve los colores. Y él mismo, a los 20 años, se inventó este dispositivo que le permite identificar los colores a través de su frecuencia. Entonces, él básicamente lo que hace es oír los colores. Y hizo toda una batalla legal y al final ganó. Se pudo tomar su foto en el pasaporte con esta antenita. Y por eso es el primer cyberbot, o el primer mix entre una persona y un robot. Y definitivamente entonces a lo que nos debe llevar la educación es a diferenciarnos fuertemente de los robots que hace un robot mejor que uno. Un robot tiene mejor memoria que uno, aprende más cosas, es capaz de diferenciar más imágenes, más palabras, diferenciar más palabras en diferentes lenguajes, pero no es capaz de comunicarse asertivamente, no es capaz de tener pensamiento crítico, no es capaz de tener trabajo colaborativo, no es capaz de tener una comunicación de nuevo asertiva. Entonces, a lo que debemos llegar con la educación ahora es a desarrollar estas competencias, que se habla de las competencias del siglo XXI, en la que definitivamente los jóvenes van a tener empleo, van a ser mejor remunerados y van además a desarrollar soluciones para su entorno. Y ahí vamos a trabajar bastante, creemos en las soluciones para el entorno. Bueno, creemos que la educación debe estar conectada, debe estar conectada con los intereses de los niños, debe estar conectada con los problemas de la comunidad, esto es importante, normalmente los ambientes de aprendizaje están muy lejanos a las realidades y a los problemas de su entorno. Yo siempre pongo este ejemplo y es cuando yo estaba en décimo y estaba empezando a aprender contabilidad, al frente de mi colegio habían dos tiendas, entonces cuando uno salía a comprar algo, pues uno escogía la tienda que mejor precios tenía y la tienda que tenía menos fila. Cuando nosotros estábamos aprendiendo contabilidad, además con unos libros de españoles que no nos hablaban de costos y no de costes y nos hablaban de un montón de elementos que no eran naturales a nuestro entorno, una de las dos tiendas del frente se quebró, cerró. Yo siempre me he preguntado por qué en lugar de manejar esos problemas teóricos, por qué no salimos al frente y trabajamos la contabilidad de esas dos tiendas y de pronto la hubiéramos salvado y al salvarla pues no nos hubiera pasado lo que nos pasó después, es que obviamente una de las dos tiendas quedó con el monopolio, entonces teníamos que hacer filas más grandes, los precios subieron y fue digamos un caos y yo creo que si el aprendizaje se hubiera conectado con ese problema, pues nos hubiéramos dado cuenta de la importancia de la contabilidad y de nuevo hubiéramos generado un ambiente adecuado, digamos, en nuestro entorno. También hablamos de las comunidades conectadas, hablamos de lo local, seguimos hablando de lo local como elemento fundamental y creemos que los niños deben hacer parte de estas comunidades, que son comunidades locales, que entiendan sus problemáticas locales, pero que además sean comunidades abiertas, conectadas, entonces seguramente esas problemáticas que están viviendo en lo local, pues hay otros grupos que están trabajando en lo mismo y se puede conectar y por eso nosotros creemos, bueno y este es un ejemplo, las abejitas están muriendo, después que mueran las abejas seguramente seguimos nosotros como especie humana en extensión porque las abejas son las que permiten polinizar muchos de los alimentos que comemos y hay un experimento mundial, como vemos en la imagen, es un apiario y se están haciendo apiarios a nivel mundial que toman información de estos apiarios y van a investigación, entonces a nivel local podemos hacer grandes cambios conectados con comunidades globales. Este es un artículo que salió hace poco, dice que las universidades, la mayoría de universidades van a morir, yo no creo eso, yo creo que si las universidades se vuelven a lo local, si los colegios vuelven a lo local, a entender el valor de lo local, ahí lo que vamos a tener es unas universidades muy importantes, unos centros de educación muy importantes que entienden lo local y generan soluciones para nuestros entornos. Como decía Víctor, esta es una comunidad que los invito a hacer parte de ella, de Educación Disruptiva, está en Facebook, es un grupo en Facebook donde todo el tiempo estamos compartiendo información y creemos que es una de esas comunidades que se conecta. Y creemos que los niños y jóvenes deben tener ese poder de resiliencia, entender que cada problema es una posible solución y lo que vamos a ver a continuación con pensamiento de diseño es una forma para llegar a esas soluciones. Y al final, porque todos tenemos la capacidad de ser hacedores, ser makers de soluciones, soluciones para nuestro entorno, dejar de pensar que alguien nos va a resolucionar los problemas, sino que a través del conocimiento, a través del hacer, podemos generar esos problemas que necesitamos y por eso creemos en los makers que tienen todo un manifiesto de hacer, de compartir, de regalar, en general, de llevar a la acción y lo que aprendo lo comparto con otros. Creemos que los niños y jóvenes deben volverse makers entonces para desarrollar esas soluciones del entorno y en el proceso aprender y creemos que las características de un maker son cuatro, es pensamiento, diseño, que ya me voy a detener un poco en él, capacidad de narrativa y comunicación para entender y tener esa comunicación con su comunidad, con su entorno en general, con su familia y entender las problemáticas, entenderlas bien y desde ahí generar soluciones y una vez se tengan las soluciones, también hay que tener esa capacidad de comunicación para vender esas ideas, comunicarlas, que la gente se entusiasme alrededor de esas ideas. Gestión de proyectos, todo en la vida tiene unos recursos limitados, un tiempo limitado, unas herramientas limitadas, pero con esas características debemos poder generar soluciones, debemos generar impacto, entonces que los niños entiendan cómo pueden llegar con ese tiempo limitado, con esas herramientas limitadas en esas soluciones es fundamental y hablamos de hacking, cuando hablamos de hacking es capacidad técnica, capacidad técnica puede ser de desarrollo de tecnología, puede ser de desarrollo de soluciones en madera, soluciones con el agua, soluciones de reciclaje, una cantidad de soluciones. ¿Qué es el pensamiento diseño? Y es importante, voy a hacer un énfasis en pensamiento diseño porque pocas veces se usa el pensamiento diseño en las aulas de clase y creemos que es un camino divertido, asertivo, concreto para llevar a soluciones para el entorno y cuando hablamos de entorno inclusive, como lo vamos a ver más adelante, es el entorno educativo y los ambientes de aprendizaje. Básicamente el pensamiento diseño se centra en el humano, el humano como centro de diseño y tiene un proceso en el que básicamente lo que hacemos es definir muy bien y acá hay coincidencias con el método científico, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema, definimos el problema observando, entendiendo, comunicándonos con ese usuario, recordemos que el usuario es el centro del pensamiento diseño, luego definimos claramente ese problema y luego ideamos posibles soluciones y luego prototipamos y es fundamental el prototipado en el pensamiento diseño, entender que podemos prototipar en papel, un dibujo es un posible prototipo, unos juegos, digamos, con plastilina, con barro, con cualquier elemento, lo podemos desarrollar esos prototipos y testearlo, testearlo con quién, con ese usuario, recordemos que el usuario es fundamental en el proceso. Ahorita voy a ir paso a paso de una forma más detallada, pero básicamente este es el paso del pensamiento diseño. Y voy a poner un ejemplo, los arquitectos, los arquitectos son básicamente diseñadores de espacio, de hecho, todo lo que vemos a nuestro alrededor fue diseñado por alguien, una silla, un vaso, la casa donde habitamos, el colegio, el tablero, todo fue diseñado por alguien, todo fue producto de un diseño. Pero volvamos al ejemplo, el arquitecto. El arquitecto, cuando se contrata una familia, contrata a un arquitecto, ¿qué es lo primero que hace el arquitecto? Tener una conversación con esa familia, saber cuántas personas están en esa familia, cuánta área tienen para construir, si alguna persona tiene algún tipo de discapacidad, en todo caso entiende, digamos, el contexto de esa familia. Con esa información, ¿el qué hace? Él hace un dibujo en papel, hace un boceto, y ese boceto es el primer prototipo, es un prototipo en papel que luego le muestra a la familia, le dice, mire, yo me imagino que la casa debería ser así. La familia dice, no, pero es que pusiste dos cuartos, queremos tres, no, hay un baño, quisiéramos dos, lo hiciste de tres plantas, que quisiéramos una. Entonces empieza ese diálogo, y sobre esa información, él crea un segundo prototipo, que puede ser ya un plano en computador. Hace ese plano en computador, se lo muestra a la familia, y de nuevo hay un testeo de ese prototipo, un prototipo un poco más elaborado, que se van poniendo de acuerdo, después puede hacer una maqueta, muestra la maqueta, y se testea ese otro prototipo, que es un prototipo de nuevo más refinado, y sobre ese discuten, y ya cuando tienen la maqueta acordada, pues ahí salen a construir. Eso lo que permite es que, si ellos no pasan todo ese proceso, pues simplemente el arquitecto con la primera conversación hubiera construido, y la familia hubiera dicho, no, pero esta no era la casa que nos imaginábamos, se perdió el tiempo, se perdió la plata, mucha plata seguramente, perdimos todo en el proceso. Entonces, por eso el pensamiento de diseño lo que busca es llegar a una solución óptima a través del prototipado secuencial, como lo veíamos en el ejemplo del arquitecto, desde papel, desde un boceto, hasta una maqueta, hasta ya pues la construcción real. Entonces, ¿para qué puedo usar el pensamiento de diseño en un ambiente educativo? Primero, lo que nos da el pensamiento de diseño es atacar problemas complejos. Esto es un marco de trabajo en el que habla que hay cuatro tipos de problemas, el problema, digamos, problemas simples, que son los que están a mano derecha en la parte inferior, problemas muy simples que se pueden, digamos que hay acción y reacción muy fácilmente, casi pocas variables, muy fácilmente identificable, lo trabajamos mucho en los ambientes escolares, hay unos problemas un poco más complejos en los que yo tengo muchas variables y muchos posibles resultados y tengo problemas complejos que hacia allá va, digamos, enfocado al pensamiento de diseño, atacar esos problemas que son muy complejos, que no hay una fórmula exacta para llegar a esa solución óptima. Y luego, pues, está el caos, el caos es el caos, trabajar en el caos es mucho más complejo y digamos que incluso pocas herramientas hay para trabajar en el caos y mucha gente se pregunta si es interesante o no trabajar en el caos. Entonces, estamos hablando de los problemas complejos. En los ambientes escolares, ¿dónde puedo usar el pensamiento de diseño? ¿Para qué? Por ejemplo, el currículo, podemos trabajar el currículo entre toda la institución, recordemos que el pensamiento de diseño se centra en el usuario y ¿quién es el usuario en los ambientes educativos? Pues los niños, los jóvenes y pocas veces les preguntamos a esos niños y jóvenes cómo quisieran el currículo, cómo quisieran el espacio, si el espacio de cuatro paredes todas blanquitas debería ser así o ellos se sentirían mejor si intervinieran un poco esas paredes, poner algunas foticos, poner algunos mensajes, que los puestos no siempre estén muy cuadriculados como alguien, el director o el profesor decidió, sino que hacer parte de ellos ese diseño de los espacios, los procesos y las herramientas, los sistemas, en general todo el ambiente podría ser de alguna forma co-creado con los niños y jóvenes y se puede hacer. Todos podemos, todos somos diseñadores, todos tenemos esa capacidad creativa, los niños lo tienen, los jóvenes lo tienen, nosotros los docentes lo tenemos, los directores, los docentes directivos también lo tienen y lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que primero debemos salir de la zona de confort, es que por 20 años, por 10 años esto ha funcionado así y debe seguir funcionando así, no, podemos, atrevámonos a hacer cosas nuevas, todos los problemas son oportunidades de diseño disfrazadas, entonces todo lo podemos atacar con pensamiento de diseño y ver los problemas no como un problema, sino como una oportunidad de diseño, como les decía, todos somos diseñadores y aceptemos esta mente de principiante, no nos lo sabemos todas, quitémonos un poco las taras mentales que muchas veces tenemos, ampliamos nuestra mente, pensemos que todo puede ser mejor, el universo está en permanente dinámica, pues también llevemos esa dinámica universal a los salones de clase y empecemos a cambiar, todo cambia y porque el colegio tiene que ser igual todos los días, todo el tiempo. Este es un referente que está en inglés, pero también hay una versión en español sobre cómo llevar esto de pensamiento de diseño al aula de clase y yo creo que lo que nos permite el pensamiento de diseño es que los niños tengan esa confianza para entender que ellos sí pueden cambiar el mundo y lo pueden cambiar desde su entorno. Y lo que nos permite el pensamiento de diseño es inculcar en los niños la creatividad, como dice decir Ken Robinson, la creatividad es tan importante como la educación en la alfabetización y muchas veces se nos olvida, entonces cuando el niño ya está en segundo, tercero de primaria, no, no, ahí lo que tiene que hacer es olvídese de los temas creativos, hagan las tareas de español, hagan las tareas de matemáticas, hagan las tareas de las asignaturas duras y la creatividad no, eso era antes cuando sí los ponían a jugar y hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo llevar el pensamiento de diseño de una forma más fácil, paso a paso? Pues hemos desarrollado una metodología que se llama GENI, GENI tiene cuatro pasos, el primero es la exploración del contexto, la idea es que los niños, mientras desarrollan la metodología, pues aprendan jugando, es importante que esto sea algo divertido, que ellos se sientan que están creando, pero no en un ambiente, digamos, muy rígido, sino que es un juego, es un juego de la creatividad, que entiendan las necesidades del contexto, vamos a solucionar cosas del contexto, cuando los niños solucionan, o los jóvenes solucionan alguna problemática del contexto, por pequeña que sean, empiezan a ser héroes, empiezan a tener ese superpoder, el poder de cambiar las cosas, de cambiarlas para mejor, entonces es lo que queremos, que generen soluciones para el contexto, y obviamente esto nos lleva el proceso a desarrollar esas habilidades del siglo XXI, creatividad, pensamiento crítico, colaboración, comunicación, entre otros. Y la aspiración necesita acción, no nos podemos quedar en la creatividad como algo por allá muy elevado, sino que realmente esa creatividad debe llevar a prototipos funcionales, que se toquen. Tenemos esta, lo que les voy a contar a continuación, que ya son herramientas y acciones concretas de la metodología, ustedes las pueden encontrar en ese link, que está súper difícil, pero las vamos a compartir seguramente en las redes sociales, para que ustedes puedan entrar, es un prototipo, nosotros hacemos lo que predicamos, entonces es un prototipo que van a ver que todavía le falta, pero es funcional. Entonces lo primero que hacemos es generar el reto, dentro de la metodología, la generación del reto, ¿qué hacemos para generar el reto? Salir, hablar, tener esa empatía, conocer qué está pasando en el entorno, y definir los temas. Entonces lo que hacemos es con los niños y jóvenes, les decimos, bueno, ¿qué quieren trabajar? ¿Qué temática los apasiona? ¿Qué problemas han visto en la comunidad? Tráiganlo y empecemos en equipos, normalmente identifiquemos una temática. Luego que identificamos la temática, nos ponemos en la piel y definimos un usuario, nos ponemos en la piel del usuario, empezamos a pensar, entender qué está pensando la persona, si es una persona anciana, si es una persona con discapacidad, si son los compañeritos de la escuela, bueno, cualquiera de los usuarios empezamos a entender qué piensa, qué tiene, cuáles son sus problemas, y para eso tenemos varias herramientas en ese link que les mostraba, está, digamos, toda la metodología, entonces tenemos herramientas de conversación, herramientas de observación, cómo yo hago observación para entender cuáles son esas problemáticas del contexto. También usamos las redes sociales, entonces tenemos unas herramientas que llamamos que es explorar las redes sociales, entender qué está pasando en el contexto, entender qué comunicaciones y qué conversaciones hay en Facebook, qué comunicaciones hay en Twitter, en Instagram, qué están hablando las personas y cómo yo ese conocimiento lo puedo transferir y tener un mejor entendimiento de la problemática o la temática que estoy trabajando. Entonces empezamos a entender cómo son esas conversaciones, empezamos además a sintetizarlas y al final lo que hacemos es generar unas conclusiones alrededor de eso en esta etnografía o en otras herramientas de observación. Y al final, entonces yo lo que hago es con varias herramientas, acá estoy corriendo un poco, pero tenemos varias herramientas para generar ese reto, al final yo lo que contesto es esta pregunta, qué podemos hacer para una acción clave para generar un cambio. Es mejor con un ejemplo, entonces por ejemplo, cómo podemos incrementar el uso de la bici, de la bicicleta, para mejorar la movilidad en el barrio, en el pueblo. Entonces ahí yo ya tengo concretamente cuál es el reto. A los niños y jóvenes les encantan los retos, les encanta que los reten y generar soluciones alrededor de los retos y no hay nada mejor que un reto que ellos mismos construyeron. Entonces por eso la primera, el primer paso para en esta metodología es la generación del reto y retos de contexto. El segundo es explorar la situación actual. Yo ya sé cuál es la, qué pasa en mi contexto, ahora debo explorar la situación actual. Ahí quedó un poco, se desconfiguró, o escribo, pues yo creo que se desconfiguró, pero es explorar la situación actual. En el primer, en el primer, en el primer paso de la metodología yo lo que hago es entender qué está pasando y cuáles son los problemas en mi entorno y generó ese reto. Acá yo lo que miro es cómo el mundo, porque seguramente en el mundo alguien tuvo ese mismo problema, alguien exploró soluciones alrededor de ese problema, entonces empiezo a pensar y explorar y aquí nos sirve muchísimo internet, empiezo a explorar cómo el resto del mundo solucionó esa problemática y también cómo solucionaron personas del contexto esta problemática. Entonces acá lo que tenemos son unas rutas de investigación y tenemos unos referentes como Fast Company, esta que es de tendencias, si estoy trabajando temas de alimentación o de siembra, pues esta es una muy buena herramienta que se llama Open Food y así hay muchas plataformas de conocimiento abierto, gracias a Dios, desafortunadamente muchas en inglés, aproximadamente un poco más del 50% del contenido en internet está en inglés y solamente alrededor del 8% está en español, lo que nos hace también acá, digamos, hacer que los niños hagan un esfuerzo importante, creo que acertado además, que es importante que los niños empiecen a buscar y explorar información en inglés. Acá, esto es una página de hackers biológicos también con mucha información abierta, moreinspiration.com, esta es fantástica, acá los niños se van seguramente a quedar mucho tiempo explorando, es una base de datos de las últimas innovaciones en el mundo alrededor de diferentes temas, uno pone por ejemplo agua, water, pues porque tiene que ser en inglés y te sale una gran cantidad de información de cómo el mundo ha resuelto problemas. Tenemos otras herramientas, también es muy importante, por ejemplo, reconocer el conocimiento local, entonces hay entrevistas a expertos, entrevistas a sabios, entrevistas a personas dentro de la comunidad que pueden dar ideas para solucionar el problema. Luego, pasamos a, ya tenemos, digamos, ya entendimos el reto en el primer paso, entendimos cómo el mundo lo ha solucionado, seguramente hacemos una redefinición del reto y acá lo que empezamos a hacer es solucionar ese reto. Entonces, tenemos una parte de ideación, nosotros decimos que primero empezamos con un pensamiento divergente, muchas, muchas ideas y luego filtramos esas ideas para llegar a unas pocas ideas, entonces en el primero, en el primer paso de pensamiento divergente, acá hay una gran cantidad de herramientas, lluvia de ideas, piscina de ideas, acá la idea es entre más ideas tengamos más ideas, más ideas, más ideas tengamos, mucho mejor, pueden ser ideas locas, hay por ejemplo una metodología que es los niños se ponen máscaras de superhéroes y empiezan a pensar cómo ese superhéroe, por ejemplo, si es Superman, cómo Superman solucionaría esa problemática. Y acá entonces ideas, ideas, entre más ideas mejor, tenemos metodologías como estanque, ideas, piscina de ideas, co-creación con la comunidad y luego pensamiento convergente que es de todas esas ideas empezamos a filtrar y tomamos unas decisiones y unimos algunas ideas, seleccionamos algunas ideas y nos quedamos con unas pocas que son las que pasarían al siguiente paso. Tenemos, digamos, metodologías para eso como criterios de selección, unión de ideas, hay metodologías muy fáciles, en esta herramienta ustedes van a poder identificar esas herramientas, tenemos frameworks y en general, digamos, en internet hay muchas herramientas abiertas para manejar el pensamiento de diseño. Y el último, después ya que tenemos esa gran idea, pasamos a la etapa de invención que es el hacer. Ya tengo la gran idea pero lo que no queremos es que los niños se queden con esa idea por allá y digan no, pero es que eso no es imposible aterrizar. No, todas las ideas se pueden aterrizar y se arrancan aterrizando con prototipos, pueden ser prototipos en papel, nos encantan los prototipos en papel, todos hemos hecho algún dibujo en la vida, podemos jugar con el papel, podemos imaginarnos, las soluciones pueden ser servicios, las soluciones pueden ser productos, pueden ser soluciones complejas, todo es dibujable y serían entonces prototipos en papel y ya empiezan a haber, digamos, otras herramientas de prototipado un poco más elaborado como prototipos, digamos, de experiencia o juego de roles, podemos hacer con los niños juego de roles, ustedes estamos generando una solución para un anciano, entonces usted es la persona mayor de edad, nosotros somos los que prestamos el servicio y empezamos a jugar, empezamos a interactuar, empezamos a identificar cómo sería esa solución en el mundo real. hay algunas herramientas y yo lo que voy a generar es una solución de tecnología, puedo hacer, digamos, dibujos de las pantallas de esas, de esa solución, si es una solución móvil y usando, por ejemplo, esta herramienta que se llama Pop-Up, que es gratuita, yo hago que esos dibujos se vuelvan funcionales en mi teléfono, entonces se pueden hacer ese tipo de prototipados, se pueden hacer storyboards, que son como historietas para pintar, imaginarme cómo sería esa solución y un poco, digamos, más elaborado como impresoras 3D, pero si uno no tiene impresora 3D, pues siempre va a haber barro, siempre va a haber plastilina, se puede hacer plastilina casera con agua y con maicena, entonces, o con harina cualquiera, entonces se pueden hacer modelados en 3D de las soluciones, simplemente jugando con material. Esos entonces los cuatro pasos de la metodología, arranco generando un reto, un reto del contexto, un reto que apasione a los niños, un reto que tenga impacto en la comunidad, luego exploro cómo el mundo ha solucionado retos similares, cómo el conocimiento local también aporta a ese reto, luego hago un paso de creatividad, pensamiento convergente, muchas, muchas ideas, luego filtro esas ideas, las uno, hasta llegar a unas pocas ideas y luego la parte de invención es que ya hago que sea un prototipo funcional, esto se vuelve un juego, esto se vuelve un juego en el que los niños se apasionan, entienden que tienen la capacidad de crear soluciones, que sí es posible y que al final va a generar una solución que como les decía, cuando los niños empiezan a solucionar problemas del contexto, si sean muy pequeños, pues empiezan a ser unos héroes en la comunidad y entienden para qué están aprendiendo, lo que están aprendiendo, que la idea es que todo ese saber que están aprendiendo en el aula de clase, pues se vea reflejado en este proceso. y hay que enseñar a los niños que si ellos quieren que pase algo, si quieren que su entorno mejore, pues nada le caerá del cielo, muy probablemente tampoco le caerá de los gobiernos locales y demás, sino que ellos tienen que ser propositivos, no esperar a que alguien más le solucione sus problemas o que les caiga una solución del cielo, por eso si quieres algo, entonces ve y haz que pase porque lo único que cae del cielo es la lluvia, entonces vamos a hacer que las cosas pasen y vamos a crear soluciones con los niños, van a aprender, se van a divertir y van a desarrollar esa confianza creativa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buena la intervención de Jorge Restrepo. Jorge, en Twitter ¿cómo lo conseguimos? Arroba Jole Restrepo J-O-L-E Restrepo. Bueno, arroba Jole Restrepo para que precisamente le hagan también preguntas como las que ya igual les voy a compartir, pero para que sigan interactuando con él, sigan hablando de educación disruptiva. Jorge, nos hacen estas, bueno, primero un mensaje de Andrés Ardila López, nos dice muy interesantes las conferencias, aportan bastante para los que estamos interesados en profundizar en los temas de tecnología. Nos llega esta pregunta, Jorge, ¿cómo podemos incentivar la creatividad desde las tecnologías? Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es desvincular ese, hay veces exageramos en ese vínculo de creatividad y tecnología, creatividad y artes. No, creatividad es algo que hacemos todos los días, nos levantamos, pensamos que nos vamos a poner, de alguna forma usamos la creatividad para solucionar el día a día. Entonces, la creatividad se estimula en el día a día, la usamos todo el tiempo y retando a los niños es que ellos además generan, porque la confianza la tienen, digamos, la creatividad la tienen, lo que nos falta es incentivar la confianza creativa en señales que pueden cambiar el mundo. La tecnología nos da unas herramientas muy valiosas para eso, pero simplemente son herramientas. Yo lo que quiero insistir es que no se necesita tecnología para incentivar la creatividad, pero si hay herramientas muy valiosas, como veíamos en el proceso de pensamiento, diseño, uno varias veces va a la tecnología y la usa para saber cómo el mundo, inspirarse, cómo el mundo solucionó un problema, pues son, son, son incentivos o son, digamos, información que es valiosa para resolver esos problemas. Entonces, la tecnología nos facilita algunos procesos, pero no es algo fundamental. Luis Ángel Gómez Díaz nos hace una pregunta y a ver, a mí por lo menos me corchó. Vamos a ver a Jorge. Dice, ¿debería incentivarse el uso de superhéroes criollos como Butimán o Juancho Espanto? Primero, ¿los conoce? A Butimán sí. Ok. Sí, a Butimán sí. A Butimán es un personaje que nació en Montería, maravilloso además, todo un cuento hecho por jóvenes talentos colombianos. El otro, si no, desafortunadamente no lo conozco, pero definitivamente sí. Yo creo que, yo creo que los niños tienen, tienen una conexión muy grande con los, con los superhéroes. De hecho, pues yo, como parte de las metodologías, una es ponerse, digamos, en el traje del superhéroe y pensar cómo ese superhéroe con los superpoderes soluciona el problema y después uno lo baja al mundo, al mundo real. Entonces, creo que son superhéroes que en su mayoría tienen unos valores locales, que los niños se ven identificados y creo que sí es muy importante. Además, por ejemplo, Butimán lo que hace es como utilizar la cultura local, la butifarra, como parte del personaje y de la historia. Entonces, eso es muy divertido y los niños al tener historias de contexto, pues se ven más y es muy cercano a su entorno. Claro, total. Perfecto. Jonathan Ríos hace una pregunta que me parece muy legítima, muy genuina. Dice, quiero que mis alumnos aprendan jugando, pero me preocupa que se queden solo jugando. ¿Qué le podemos decir a Jonathan? Sí, yo creo que cuando uno, cuando estamos trabajando y desde el principio empezamos a pensar en problemas locales, acá ellos además generan digamos una sensibilidad y una responsabilidad frente a lo que están trabajando, frente a esa problemática que están trabajando. Entonces, si bien mucha parte del proceso en este caso es un proceso divertido, lúdico, pues estamos trabajando sobre una problemática local y debemos desarrollar un prototipo, una solución real. Entonces, al final, sí se divierte, pero no todo el juego, al final también hay un trabajo serio y un resultado serio y los niños también hay que desarrollarles digamos como esa responsabilidad en el trabajo que se está haciendo. Perfecto, vamos con una última pregunta y si nos queda tiempo dos preguntas. Nos dice Rosa López Figueroa arroba Rosa López F2016 ¿Cómo incentivar estas estrategias, Jorge, en el sector rural desde la motivación de los docentes? Sí, yo creo que acá para este tipo de metodologías no hay restricciones de espacios, funciona tanto en lo rural como en lo urbano, de hecho, en lo rural hay una gran cantidad cuando ponía cada problema es una oportunidad de diseño en todos los espacios que vivimos, nosotros somos un laboratorio social lleno de problemáticas, entonces, trabajar esas problemáticas con saberes locales además muy fuertes, los campesinos, nuestros viejos, tienen un montón de conocimiento que pueden hacer parte de las soluciones que muchas veces los dejamos afuera como no, esos ya no, traigámoslos, ese saber local, ese saber rural y resolvamos con lo que tenemos, acá tampoco se necesita tecnología, sino con una bicicleta vieja podemos hacer una máquina que puede mejorar digamos la producción o la productividad del sector campesino, simplemente con una bicicleta, de hecho, hay una herramienta que se llama Open Farm, un sitio que se llama Open Farm lleno de soluciones y inspiradores para el sector rural, entonces, creo que el sector rural sí que puede hacer mano, echarle mano a este tipo de metodología. De hecho, es que subvalorar al sector rural cuando justamente hay un potencial más grande ahí, ¿no? No, claro, hay un saber increíble. Bien, perfecto. nos pregunta Juan Andrés, quiero gamificar pero no sé nada de programación, ¿qué le podemos recomendar? Ok, primero, el gamificar, uno para gamificar no tiene que saber programar, si echa mano a herramientas que ya hay muchas incluso son abiertas y lo quiere hacer a través de las tecnologías, bienvenido, pero, por ejemplo, yo lo que hago es que hay veces compro moneditas de chocolate de estas, moneditas de chocolate típicas y lo que hago es, hago un juego con esas moneditas en las que le voy dando a los niños esas moneditas y esas moneditas se vuelven, digamos, una moneda y se puede hacer con papeles también, billetitos, lo que quieras y hace unas dinámicas de gamificación sin usar tecnología, simplemente usando lo que tengas. si son frijolitos que muchos jugamos cartas con frijolitos pues use frijolitos o use estas moneditas use lo que quiera pero si se puede para gamificar no se necesita tecnología para gamificar se necesita creatividad. ojo, ahí hay un mensaje súper contundente muy poderoso es que la gamificación como tal puede ser una práctica y eso no tiene que depender del uso de tecnologías si se incorpora precisamente al, al, cómo transmitimos ese conocimiento ya hay una estrategia de gamificación. Bien, y bueno, finalmente nos pregunta Luis Ángel Gómez Díaz bueno, ¿y qué estímulos hay al respecto? ¿qué estímulos hay para precisamente incorporar estas dinámicas en el ejercicio pedagógico? Yo creo que acá el principal estímulo es cuando trabajamos con problemáticas del entorno por ejemplo del entorno escolar y mejoramos por ejemplo la circulación dentro del colegio o mejoramos los momentos de esparcimiento o mejoramos los ambientes de aprendizaje el mejor incentivo es que la misma comunidad te reconoce también puede ser problemas del pueblo o del barrio y lo demás y no hay nada como sentir ese estímulo de la misma comunidad diciendo que bien lograste una una solución ahora la familia es más feliz ahora las personas de edad mayor son más felices bueno, eso yo creo que debería ser el mayor estímulo y los niños en el proceso dicen bueno, aprendí estas cosas en el camino entonces para mí no hay mejor motivación que esa y es mejorar la calidad de vida de la comunidad bueno, perfecto pues ya lo vieron ya lo escucharon es jorge restrepo arroba jolerrestrepo quien nos ha hablado de todo este concepto de educación disruptiva y del aprendizaje basado en juegos Jorge nuevamente mil gracias no, a ustedes muchas gracias gracias a computadores para educar y a todos